¡Ey! 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 Son 40 segundos, empezamos en 3, 2, 1... No me gusta la base, mi loco, el contrincante tampoco, pero me basta contrincarte un poco. Hijo puta, ten cuidado, te va a comer los mocos, te te chiste a hacer el puente a la moto y tú con el beat. Y lo cambio por uno de drill, a ver si tienes cojones a poderlo fluir, ya lo sabes mi negro, me elevo ese ki, y cuando camino sobre fuego no hay huevos contra mí. Wow rap, quítate las gafas de sol, que ya nace sol, es una estafa, lo mío se amenaza en el hip hop. Ya sabes, viene en la avalancha, todo foco y en el cristal tan escarchas, goterón, nes, arón, es el mejor de mejor, es mejor que mejor, des que seas como yo, men. Ya lo sabes, mejor que no te enredes, aunque entre en 3 redes puedes encontrarte otro peón. Ni quiero ser como tú, ni me voy a quitar las gafas, y tampoco voy a echarme un free. Ya está. Simplemente te lo quería decir, en plan, para que no te montes tu historia de rapero inventada, esa que soltáis siempre en vuestras parrafadas de que, joder, os encontráis con la muerte, una pasada. No veas mi colega al hip hop, venga va, ¿dónde está la muerte? Que levante la mano quien haya hablado con el diablo. Mis cojones. Y si habéis hablado con él, podéis presentarlo. He vuelto a la de antes, con todos mis patrones. Hermano, estoy que ardo. Y esto no está guardado en los cajones, es todo improvisando. Piensa que en estas alturas de la vida ya no siento dolor. Al igual me va a costar fluir. Una puta base de mierda, bro, que trabajo de pintor. ¿Tú crees que me duele una base? Pues yo soy un chulo. Y no mires al móvil cuando estés rapeando contra mí. El respeto ese te lo metes por el culo. Venga va, ¿dónde está el respeto? ¿Me puedes mirar? ¿En serio? ¿Va? Ah, ¿no? ¿Tienes huevos o qué? Venga, sí, enchécate el cigarro. Vaya subnormal. ¿En serio tienes que mirar al cigarro? ¿No sabes dónde está? Sí, que está ahí, que está ahí. O sea, no sé qué. ¿Estás hablando con el cigarro? Muy bien. Al menos me podrás responder. Te lo voy a dejar fácil. Aarón, ¿de qué marca es? Scamel. Da igual, mi loco. Estoy hablando con el cigarro porque estoy asumiendo que me mata más esta mierda que este mongolo. ¡Wow, rap! El manico quiere joder contra mí. Motofoco ya lo sabe. Va a comer mis penes. Dios ha hablado con el diablo. ¿Quieres saber dónde está? Homboy, aquí lo tienes. MC diablo. En fin di algo. En fin di caldo. Le tiro al frizz, dejo a MC flipando. ¿Ya está, idiota? Sigue, sigue. Callar la boca. Quien son renegar y tú aceptar la derrota. Es lo obvio. Si me queda odio. Ah, vale, hermano. No me importa. ¡Vamos! ¡Vamos! Espera, contrasta. ¿Estás huerto or мама? ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Un patpótico vuelta! ¡Se lo vamos en 3, 2, 1, 2, 1! Oye, oye, 08 y 20, estás con Vistorio. Tú eres siguiente en darle duro a mi hermanito porque somos los fuertes. He sacado el móvil porque me he pensado lo del diablo. Hijo de puta, ya sabes lo que se siente. Te lo has pensado, te han sentado mal la charla con el clenchos. No lo entiendo. Madre mía, vaya jambo, en sí, diablo, le cambio el nombre de Insta y 15 días pa cambiarlo. Ya ves, primo. ¿Qué me cuentas, hermano? Te voy a reventar. Miro el cigarro porque no paro de fumar. He hablado con el clenchos y como te crezca el pelo, hablo con el trap. ¡Hala, el cigarro ya lo habéis hecho! ¡Qué pesado eres, subnormal! Venga, ¿puedes contestar? Llegas tarde. Ya lo habían hecho el Jotapiche y el Blas. Contra el doble F, una rima viral. Mira, hermano, yo te mato de frente. Por eso te destaco, niñato. El siguiente eres tú el morir. Oye, Maní, ¿quieres que te responda? Pregunta algo decente. Bueno, estoy pensando en la ironía de las batallas y estás viendo que me suda los cojones. Y aún siendo así de pasota de mierda, he sido de los cuatro mejores. Ya ves, hermano, no veas, mi gente, como si aquí hubiera un nivel como en 2017. A ver, hermano, ¿acaso no lo entiendes? Tengo fe en el rap. Por eso yo gano y tú pierdes. Yo gano y tú pierdes. Anda, cállate, pagafantas. El nivel estaba en 2017. Acuérdate, Aarón, yo también estaba. Calla, guantrapa, te secundo invito. No dabas la cara. De hecho, eras un catafiltros. Y yo un cata octavos. Pero más de uno cataba a mi nabo y se quedaba en ese sitio. Catafiltros. Tú sabes que nunca he sido catafiltros. Y que llevo muchísimo tiempo sudando la polla y haciendo un estilo distinto. ¡Bien, señor! ¡Bien, señor! ¡Bien, buen tiempo! Vale, Mister Aarón contra WF en 3, 2, 1. Me lleva Mister Aarón. Un fuerte reloj para WF.